¡Ay, bonito! ¡Esto es tan oscuro así! ¡No veo nada! ¡Nícola! Apenas estamos creando un nuevo juego. ¡Comencemos con el nuevo juego! ¡Que comienza diciéndonos que necesitan un guardia de seguridad! ¡Vamos a concentrarnos en el juego! ¡Ok! ¡Tenemos que ver si algún animatrónico se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! Bueno, vamos a quedarnos tranquilos. ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Se movió! ¡Ay, se movió el pollo! ¿Se movió solo? ¿Se mueve solo? Pues... ¡ajá, ajá! ¡Mira! ¡Nos está mirando! ¡Ay, te está mirando! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puede pasar ahí, monosílabo? No sé, pero da mucho miedo. ¡Ay, imagínate a mí cómo me da miedo! ¡Mira! ¡Chica viene del otro lado por la cámara 4A! ¡Ay! ¿Nos queda solo 2% de batería? ¿Son las 5 de la mañana? ¡Ay! ¿Podremos lograrlo? ¡1% de batería! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Pasamos la primera noche! ¡Lo logramos! ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda noche! ¡Ahí está, chica! ¡Ay, monosílabo! ¡Cámara 4A! ¡Cámara 4A! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Monito, tranca las puertas, por favor! ¡Tranca las puertas! ¡Es mejor, es mejor! Bueno, recuerda que la batería se gasta mucho si están las puertas cerradas ¡Ay, monosílabo! ¡Tenemos 32, 31% de pila! ¡Y bajando! ¡Nicolá! ¡Déjame concentrarme! ¡Apenas son las 3 de la mañana! ¿Y quién es el animatrónico que está más cerca? ¡Chica es la más cerca! ¡Mira! ¡Ahí está Bonnie! ¡Está Bonnie! ¡Ese es Bonnie! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se nos acabó la batería! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar, monosílabo? ¡No! ¡Recuerda que es sólo un juego! ¡Ay! ¿Qué es eso, monosílabo? ¡Ay! ¿Pero es una música muy linda? ¿Parece música para dormir bebés? Creo que él es nuestro amigo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Todo está oscuro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y comienza el juego! ¡Ay! ¿Y este es tan tenebroso como el otro, monosílabo? ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? Bueno, en este juego tenemos una máscara de Freddy y que puedes ganar 100 dólares a la semana como vigilante. ¿100 dólares a la semana? ¡Pues comencemos! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se movió Bonnie! ¡Se movió Bonnie! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está Bonnie! ¡Ah! ¿Qué pasó, monosílabo? ¡Ya se movió Bonnie! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está muy cerca! ¡Ay! ¡Porque puede estar cerca! ¡Ay! ¡Ahora sí necesito un baño! ¡Ay! ¡No nos pasó nada! ¡Mira! ¡Está pestañeando la batería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos, monosílabo! ¡Eres el mono prrrro! ¡El mono gamer! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cuál se movió? ¿Cuál se movió? ¡Mangle! ¡Se movió! ¡Ay! ¡Mangle! ¡Manglecito! ¡Sí! ¡El que estaba ahí en la esquinita! ¡Ay! 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 ¡Ballon Boy! ¡Está en el ducto! ¡Ay! ¡Además es muy feíto! ¡Ay! ¡Alúmbralo bastante! ¡Alumbra! 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 ¡Ay! 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 ¡Es chica! ¡Ay! ¡Chica! 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 ¿Tiene un pastel de cumpleaños? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es parte de su atuendo! ¿Estás cumpliendo años, monosílabo? ¡Ay! ¡Chica! 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 ¡Ponte la máscara! ¡Mira! ¡Soy uno de ustedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponte la máscara de Halloween! ¡Colócate la máscara! ¡Ay! 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 ¡Tengo que ir al baño! ¡Ay! ¡Ese es Foxy! ¡Ese es Foxy! ¡Ay! ¡Tranquilo, Nicola! ¡Voy a alumbrarlo! ¡Al retornar a la oficina! ¡Tengo que ponerme la máscara siempre! ¡Por precaución! ¡Ey! ¡Guau, monosílabo! ¡Sí! ¡Pasamos la noche dos! ¡Ay! ¡Ya la entrada me da mucho miedo! ¡Tranquilo, Nicola! ¡Vamos a jugar un juego nuevo y vemos de qué se trata esta vez! ¡Ah! ¡Ahora la pizzería es una atracción de horror! ¡Tipo Halloween! ¡Ay! ¡A mí me encanta el Halloween! ¡Me gustan mucho los caramelos! ¡Ay! ¡Ya esta es la noche uno! ¡Doce de la noche! ¡Vamos a concentrarnos en seguir viendo las cámaras! ¡A ver si sale alguien! ¡Ay! ¡Spring Trap! ¡Spring Trapcito! ¡Ten cuidado, Sprintancito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya pasamos la noche! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hemos pasado la noche! ¡Guau! ¡Pasamos la noche y no ha pasado nada! ¡Apenas me estabas explicando! ¡Qué bueno! ¡Doce de la mañana! ¡Ah! ¡¿Qué pasó, monosílabo?! ¡Se movió! ¡Pero está Sprintrap por ahí! ¿Dónde, dónde? ¡En la cámara 9! ¡Ay! ¡No vi mucho! ¡Pero si tú dices que está! ¡Ya me estoy asustando! ¡No sabemos dónde está! ¡Guau! ¡Es un problema! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Vamos a entrar en un nuevo juego! ¡Ay! ¡A ver qué nos depara este nuevo juego! ¿Dónde estamos? ¡Pues estamos en un elevador que nos lleva a una instalación subterránea de Circus Babies Entertainment! ¡Ay! ¡Pero más que un elevador! ¡Parece que estuviésemos bajando y bajando! ¡No! ¡Somos unos técnicos recién contratados para poder manejar animatrónicos altamente avanzados que desean escapar! ¡Ay! ¡Qué difícil es colocar tu nombre en ese tablero! ¡Es prácticamente imposible! ¡Aquí una foto! ¡Ay! ¡Me dio miedo esa foto! ¡Es un animatrónico que suele moverse alrededor de su cuarto! ¡También está Circus Baby! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Qué fea! ¡Parece una muñeca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es el personaje principal del juego! ¡También tenemos a Funtime Foxy! ¡Ay! ¡Qué foto más fea! ¡Es una versión de Foxy con una apariencia más modernizada y femenina! ¡Parece ser una versión reparada de Mangle! ¡Ay! ¡Monosílabo! ¡Mira! ¡Ya llegamos! ¡Es la noche uno! ¡De animatrónicos! ¡Están caminando! ¡Cuidado, Monosílabo! ¡Wow! ¡Completamos la noche uno! ¡Te felicito! ¡Eres el mono! ¡Se está yendo la luz! ¡Mira! ¡Ay! ¡Pero que no se vaya la luz! ¡Con este poquito de luz por lo menos podemos ver y correr! ¡Pero si se va completa! ¡Ah! ¡Se fue completa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo, Monosílabo! ¡Ah! ¿Qué es eso, Monosílabo? ¡Es un Bidibabs! ¡Por lo que entiendo, son muy peligrosos! ¡Ay! ¡No sé, Monosílabo, pero pudiesen ser amistosos! ¡Necesitamos tener amigos! ¡No creo, Nicola! ¡No creo que sean amistosos! ¡Ay! ¿Y ese ruido? ¡Parece que están martillando algo! ¡Es como un martillo! ¡Ah! ¡Creo que los Bidibabs están tratando de abrir la puerta! ¡Ay! ¡Pero no sé, Monosílabo! ¡A lo mejor lo que quieren es un poco de amistad! ¡Déjales que entren! ¡Yo quiero hacer amigos! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Pidi Babs! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!